Carlos tiene 51 años, es malagueño de nacimiento pero lleva fincado en San Roque más de 20 años, lleva vinculado al Club Deportivo San Roque más de 11 años. Siempre colaborando y trabajando en silencio ha demostrado el amor que siente por los colores y el escudo del San Roque. Ahora da un paso más y se enfrenta a la difícil labor de presidir el club. Desde él mismo se está convencido de que lo va a hacer bien por las ganas e ilusión que son las que no le faltan. La teniente alcalde de Delgada Deportes ha felicitado al nuevo presidente por su cargo y le ha deseado que esta temporada le traiga buenos momentos en el terreno de juego. Una vez presentado el nuevo presidente, la nueva directiva quedará compuesta por Alfonso Collado como vicepresidente, Jesús Muñoz como secretario y vocales Fernando Vega, David Jiménez, Juan Carlos Domínguez, María Ángeles Córdoba e Isidro Palma. Para finalizar, el club indica que la nueva directiva ya ha comenzado a trabajar para el club de cara a la próxima temporada.